Hola Blue, ¿cómo estás? Hablale, a ver si hablas. Hola, mamá bella, hola, te amo, mamá te quiere, mamá te quiere, él me llama y me dice, Ma, está grabando, está grabando Blue, dime algo Blue. Cuando ella no ve la persona que conoce, ella sí. Blue, ¿tiene vergüenza? No, pero ella no se acerca a ti. Hola Blue. Ella no se acerca a ti, ya tengo otra cosa. Blue, pero tú sí estás bella Blue, ¿y esa colota Blue? Ay, pero qué bella, Dios te bendiga, Dios mío. Blue. Ay, pero qué bella. Blue, mira, 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 mamá lo abraza, mira. Ve, ve, mira, mira. 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 Ay, sí, ve, ve. Ay, esos cebollos tan lindos. Yo creo que ya no trotea nadie, yo creo que yo. Ay, Coloma, pero mira qué belleza, tía. Ay, pero yo quiero uno de estos. Mejor se va bien. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Hola. Hola Blue. Say hi. ¿Cómo está Blue? Está bien. Pero qué belleza Blue. Tú sí eres bella. Hola Blue. Bye. Pues si no me quiere hablar, voy a tener que irme. Adiós. 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 Adiós.